Somos los güeyorros alegres caraneros que altivos tocan y cantan por todo el Perú. Somos los güeyorros alegres caraneros que altivos tocan y cantan por todo el Perú. Con las guitarras que pulsan Grecio y Julio, con Javier Juanca tocando su rito charangón. Con el percútil del pombo de la lolera, las melodías que nacen de Iberquisto, ojalá. Guilla y Miguel, con vientos y las maracas marcan la alegría, siempre gozará al ritmo de los güeyorros por toda la vida. Guilla y Miguel, con vientos y las marcas marcan la alegría, siempre gozará al ritmo de los güeyorros. Siete corazones unidos de por vida, recuerdos vamos dejando por todos los pueblos. Con las guitarras que pulsan Grecio y Julio, con Javier Juanca tocando su rito charangón. Con el percútil del pombo de la lolera, las melodías que nacen de Iberquisto, ojalá. Guilla y Miguel, con vientos y las maracas marcan la alegría, siempre gozará al ritmo de los güeyorros por toda la vida. Guilla y Miguel, con vientos y las marcas marcan la alegría, siempre gozará al ritmo de los güeyorros. Guilla y Miguel, con vientos y las marcas marcan la alegría, siempre gozará al ritmo de los güeyorros.